¿Qué tal señores? Aquí estamos otra vez con un upgrade. En este caso vamos a hacer un HP 800 G4 en formato SFF. Esto ya lleva un procesador normalmente de novena generación, en este caso creo que es un i5. Y aquí ya se pueden hacer más cositas. Podemos ampliar un montón el ordenador para mejorarlo y así por así decir, ampliar su vida útil mucho más tiempo. Y sobre todo, si queremos jugar o queremos darle un poco más de potencia, pues vamos a poder hacerlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues cambiar la memoria RAM, DDR4 en este caso. Vamos a meter un disco M.2 NVMe y vamos a poder también meter tanto discos HD como SSD. O sea que en total vamos a poder meter tranquilamente tres discos duros en este mismo ordenador, que realmente me parece una cosa bastante maravillosa. Otra cosa que también vamos a hacer es poner una tarjeta gráfica. En este caso tiene que ser low profile. Yo he traído otra de perfil alto, pero para que lo veáis que se pueden cambiar y podemos convertirla tranquilamente en low profile con los adaptadores que suelen llevar estas tarjetas gráficas. Así que por eso no os preocupéis. Pero antes de eso vamos a ver un poquito el ordenador por fuera, los puertos que tiene y un poco el diseño. Como veis, el ordenador en formato SFF, no es demasiado bonito, color negro, bastante habitual, bastante normal en los ordenadores de HP. Vemos aquí esta rejilla para la disipación del aire, para que fluya. Y aquí tenemos el lector de CD y DVD. Creo que si lo lleva, no estoy seguro, pero luego lo comprobaremos. Aquí toda esta banda de color plateado, también bastante típica de la marca HP. El logo, el IT-Desk. Aquí tiene el lector de tarjetas que ahora mismo no está activo. Un puerto de carga USB-C que siempre viene bastante bien ahora mismo para cargar el móvil o cualquier dispositivo periférico que tengamos. Y aquí tiene cuatro puertos USB que también vienen bastante bien para conectar teclado, ratón y cualquier otra cosa. Y luego otros dos puertos mini-jack para conectar auriculares, micrófonos y demás movidas de ese estilo. Y aquí por último tenemos el botoncito de encendido y apagado. Le damos la vuelta para ver qué más hay. Y empezamos por este lado. Aquí encontramos la entrada de la corriente, el cable normal de corriente. Aquí tenemos las cuatro vallas de expansión que tienen dos puertos PCI Express dentro, que es donde vamos a poner la tarjeta gráfica y podríamos poner adicionalmente una tarjeta Wi-Fi también PCI para sacar directamente el Wi-Fi y no conectarlo por el RJ45 que tenemos aquí. Y aquí tenemos seis puertos USB. Y luego, ¿qué más tenemos? Aquí el ventilador, o sea, esto es la fuente de alimentación, el disipador y aquí tenemos tres salidas, en este caso que son Display Board. Pero, como digo, puesto que vamos a poner la tarjeta gráfica, estas salidas de imagen quedan totalmente, o sea, no son útiles. Tendríamos que conectar el monitor directamente a la tarjeta gráfica. ¿Qué nos queda? Pues estos dos puertos que, igual que los de antes, son para entrada y salida de audio. En este caso son mini-jack. ¿Qué vamos a hacer? Pues lógicamente abrir el ordenador. ¿Cómo abrimos el ordenador? Pues tan sencillo como esto para acá y esto para atrás. Tiramos un poquito hacia arriba y quitamos de en medio la tapa. Vale, ahora, siguiente. Tenemos que quitar el frontal. Sencillo. Uno, otro y otro. Lo levantamos, automáticamente sale. Lo apartamos por aquí, que no nos moleste. Vale, ¿qué tenemos aquí? Lo primero que se ve es un montón de espacio. Aquí es donde vamos a poner el disco duro HDD, o sea, podríamos poner incluso cuatro discos porque podríamos aquí poner otros dos discos duros HDD. Y aquí debajo, que luego os voy a enseñar cómo se pone, es donde vamos a probar el SSD. Es bastante sencillo, así que no os preocupéis. Lo siguiente que vamos a hacer es levantar. Aquí tenemos una pegatina verde. Levantamos y ya vemos un poquito mejor toda la placa. Aquí, ventilador, o sea, disipador del procesador. Si levantáramos esto, lo veríamos. Pero tampoco quiero levantarlo, pero bueno, en este caso no vamos a cambiar el procesador. Podríamos hacerlo, pero bueno, no lo habíamos pensado así el vídeo. ¿Qué vemos interesante por aquí? Las cuatro anuas de expansión. Creo que este ordenador llega hasta los 64 GB de RAM, cosa que me parece bastante. Se pueden hacer muchas cosas con 64 GB de RAM. Aquí vemos los puertos SATA para conectar los discos duros. En este caso aquí podríamos conectar, tiene tres puertos SATA, así que estaríamos limitados a tres discos duros. O sea, perdón, tres discos duros... No, podríamos poner uno, dos, tres y el M2 que vamos a poner, cuatro. Solo que en este caso, este de aquí está ocupado por el lector. Pero si quitamos el lector y ponemos dos discos HD aquí, o tres SSD, se puede poner perfectamente, pues llegaríamos a cuatro discos duros. Aquí tenemos las dos bahías PCI donde vamos a instalar las tarjetas gráficas. Y donde tenemos el puerto M2, pues aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro más pequeño donde podríamos conectar un PCI también de... O sea, un PCI no, un M2 de Wi-Fi. O sea, aquí realmente con estos dos puertos M2 podríamos poner dos discos y tres más, cinco discos duros en total. O sea, me parece un absoluto flip. Pero bueno, vamos por lo más sencillo. Memoria RAM DDR4. Vamos con la muesca. Y colocamos en el negro. Vale. Levantamos esto. Levantamos esto y colocamos... No, al revés. Empujamos hacia abajo. Y automáticamente queda sujeto. Vamos con la siguiente. Aquí, en este caso, también en el negro para aprovechar el dual channel. Empujamos hacia abajo y también quedaría sujeto. Vamos a hacer primero lo de la tarjeta gráfica. Lo que os comentaba antes. Aquí tenemos esta que es high profile. Pero tenemos estos dos adaptadores que normalmente vienen en la propia caja de la tarjeta gráfica porque normalmente esto no se pone en ordenadores grandes. Están enfocados más a ordenadores de este estilo que son en formato SFF. Entonces, si desatornillamos este puerto, esto, esto y esto, nos quedamos con esto suelto. Quitamos este de aquí. Volvemos a colocar. Se quedarían estas dos salidas en este y encima... A ver que lo haga. Y encima se quedarían estos dos. Entonces, tendríamos las tres salidas en dos bahías que podríamos colocar tranquilamente en este ordenador. Pero nosotros hemos sido más listos y directamente hemos traído una de low profile con dos salidas. Le vamos a conectar la tarjeta gráfica aquí. En este caso, porque es PCI 4.0 y esta es PCI 3.0. Así que levantamos esto de aquí para hacer hueco. Bueno, y continuamos poniendo con la tarjeta gráfica que simplemente... Empujamos hacia abajo y queda totalmente sujeta. Y ahora cerramos. A ver que esto no le he puesto bien. Ahora. Ahora queda alineado. Cerramos esto y aún así nos quedaría libre otro por si queremos meter un PCI de Wi-Fi. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es instalar un M.2 NVMe que tenemos aquí. Lo empujamos un poquito aquí abajo. Y lo apretamos un poco más sin pasarnos. Y ya quedaría sujeto. De otra manera, insisto, podemos poner otro aquí. O incluso uno más pequeño aquí. Pero como veis, este no lleva este adaptador. Habría que quitarlo, si se puede, y ponerlo aquí. Luego, una vez ya puesto el disco duro en el M.2, pues esto ya lo podemos cerrar aquí. Bueno, no, no lo vamos a cerrar porque tenemos que instalar el SSD. Yo ya he dejado los tres tornillos colocados, a falta de uno, para que lo veáis. Que este lo vamos a poner así a mano. Vale, pues lo primero que vamos a hacer va a ser conectar el SATA del disco. Este aquí. Y este aquí. Y luego ya metemos cada uno en su raíl. Aquí hay un puerto que se abre. Vale. Y a ver si soy capaz. Vale. Y ya queda totalmente sujeto. Y ahora tenemos el mismo problema con el HDD. O sea, yo ya he puesto antes los cuatro tornillos, los tres tornillos. Ahora ponemos este. Estos son un poquito más grandes, como podéis ver. Y este ya lo ponemos aquí arriba. Falta otro cable SATA, que es este. Y esto lo conectamos a la placa. Y este va aquí, al puerto pequeño. Lo vamos a meter por aquí. Pues lo sacamos por aquí. Y este lo vamos a sacar por aquí, porque también va a hacer falta. Vale. Y ahora lo único que nos queda sería colocar el HDD. Aquí tenemos cable SATA pequeñito y cable SATA grande. Lo que vamos a hacer primero va a ser conectarlo aquí. Perdón. Aquí. Uno por aquí. Y el otro lo conectamos aquí. A su sitio. Y ahora lo inclinamos un poco. Vemos cómo entra. Y automáticamente vamos a ir escondiendo los cables para que no nos molesten mucho. Y lo bajamos. Y ya está. Ya tendríamos, por así decir, todo el aplicado hecho de este HPI 800 G4. Ahora lo que nos quedaría sería volver a colocar el frontal con cuidado, cada uno en su sitio. Aquí. Volvemos a colocar todo. Cerramos. Y cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier pregunta, aquí debajo. Déjame un like y suscríbete. Y también se dice más.